La vi bailando, mami por ahí Mami me enamoré de que la vi La vi bailando, sé si me prendí Te quiero mami, dámelo pa' mí La nena exótica, mami está bien buena La nena mami le mete, trae la candela La mema freak, y mami yo la vi Se a loco mami cuando la comí, sí Y mami, vámonos pa'í Estaba mojadita, y yo la lami Y vamos mami, lo quiere mamita Te gusta grandote stick, mami se lo di Y vamos mami, vamos por ahí Bailaba sexy en tanga mami yo la vi Ese booty, mami, sí que está cabrón Mami, está más rico que un bombón Está delicioso, y el oso goloso Mami, como explico que tengo grande el trozo El oso goloso, mami, te quiero a ti Tú tienes la miel pa' mí Mami, yo te arremango, machín Estoy bien rico Mami, en el nambo, te lo ambo Mami, en el rol, te doy Cuando yo quiera, te arremango Mami, te doy mango Mami, te doy un facial Pa' que tú te viena hermosa La nena es calidosa, lo baila bien rico Como este, pero se pone putin en tu voz Mami, lo baila duro Ella le mete sin desimulo Ay, mami, es el booty, mami Sí que está cabrón Mami, está más rico que un bombón Lo galopea Ella estravesa Es una diola, se pone Arionza, la nena Es la cachonda Ella es bien puti Ella le gusta el party Se pone bien puti, tuti Sí, mami, dale Con tutti, frutti Búhalo, mami Se pone bien chuchi, chuchi Mami, quiere que le dé El cuchi, cuchi Mami, rasuradito Mami, dale el chuchi La vi bailando Mami, por ahí Mami, me enamoré De que la vi La vi bailando Sé si me prendí Te quiero, mami Dámelo pa' mí La nena exótica Mami, está bien buena La nena, mami Le mete ahí la candela La misma friki Mami, yo la vi Sea loco, mami Cuando la comí Sí Mmm 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 A ver, a ver, a ver A ver Chorre De buri, mami Sí que está cabrón Mami, está más rico Que un bombón Más rico que un bombón